Una mujer y su hija resultaron con quemaduras en gran parte de su cuerpo luego de registrarse un flamazo en el patio de su domicilio al cambiar un tanque de gas ayer por la mañana en la colonia Rincón de Guadalupe, en el municipio del mismo nombre. El accidente se registró aproximadamente a las 11.35 horas en el domicilio de las afectadas ubicado en la calle Rincón de la Basílica, cruz con Rincón del Valle, en dicho sector. Las lesionadas fueron identificadas como Claudia Guzmán Martínez, de 50 años, y su hija Alison Aurora Smith Gómez, de 11, que según las autoridades presentaban quemaduras entre un 80 o 90% de su cuerpo. Oye, platícanos, ¿qué fue lo que le reportaron aquí y qué pasó en este domicilio? Se recibió un reporte de lo que es las centrales de emergencia de S4, donde reportaban dos personas lesionadas por lo que es quemaduras de segundo grado. Al arribar al lugar encontramos lo que es dos personas femeninas, una menor y una persona durita con quemaduras de segundo grado en un 90% de su cuerpo. Se procedió a llegar a darle la atención, a darle brindar los primeros auxilios. Así mismo llegó lo que es personal de bomberos, los cuales se hicieron cargo de un tanque de gas, el cual había provocado lo que es el flamazo. Ahí al parecer lo que indican, estaban haciendo maniobros con el tanque en el interior del patio de la casa y ahí lo que es un desfogue con el boiler provocó lo que es la flama. ¿Qué es lo que quería hacer la señora? ¿Quiere quitar el tanque de gas o estaba fumando? No, lo único que menciona la señora es que estaba haciendo ahí unos cambios al parecer de tanque. Al parecer ahí abrió lo que es la válvula y el mismo gas llevó a lo que es la flama del boiler provocando lo que es de las quemaduras. ¿Cuánto distancia veía entre el tanque? Aproximadamente entre un metro, un metro y medio de donde se observa. La verdad ahí ya no me alcanzó a comentar. ¿Quién es la más grave de las dos? Las dos llevan en lo que es extensión de 90% de su cuerpo, quemaduras de segundo grado, pero sin duda por la edad es la mejor. Muy bien.